Listo ya. El día de ayer trabajamos en el modelado del tenedor y con eso terminamos prácticamente la parte de modelado de los cubiertos. Ahorita viene una etapa que para mi concepto es mucho más sencilla que la de realizar estos elementos. En este caso tenemos un vaso y dos platos, el plato sopero y el plato pan. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a ese modelado. Bueno, entonces yo voy a abrir un archivo. Perdón. Es el archivo con el que vengo trabajando con ustedes. ¿Listo? Bueno. Voy a empezar a crear el vaso. Creo que ese vaso es una de las figuras más fáciles que hay que hacer. Para ello voy a ir en mi modo objeto, agregar, malla, cilindro. ¿Cierto? Y voy a empezar a editar el objeto. Bueno, desde aquí lo puedo escalar si quiero de una vez buscando. De una vez el alto del vaso más o menos. ¿Cuánto puede ser? Voy a, entrando en el modo objeto, voy a eliminar la cara superior. Fíjense que en este caso ya tendría, uno dice, bueno, pero ya tiene el vaso. Prácticamente tendríamos las bases de lo que es el vaso. Pero. Pero pues no, no todo. Recuerden que a esto hay que colocarle un modificador. Que se llama subdividir superficie, que es para suavizar la geometría. Y fíjense lo que sucede. Fíjense cómo se ve esto de feo. ¿Listo? Entonces tenemos que hacer ciertas divisiones, ciertos cortes, para que eso se vea bien. Por el momento le voy a quitar, no, no le voy a quitar el modificador. Solamente voy a dejar el, los niveles de vistas de uno a cero. Para que se vea tal cual. Como es la geometría. Bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, primero voy a hacer un poquito más ancho la parte de la boca del vaso. Voy a seleccionar todos estos vértices. Y con la herramienta de escala y haciendo una escala uniforme. Ojo, uniforme. O sea, desde acá. Amplío un poco la parte superior del vaso. Un poco, no vayan a exagerar. A veces uno ve vasos como estos. Cosas así que se ven rarísimas, ¿no? Es una cosita de nada, que realmente es lo, la dimensión del vaso. Lo que cambia. Bien, por esa parte, estamos bien. Como les decía, vamos a hacer unos cortes. Sí, claro, pues dígame. ¿Cómo hacen para determinar, por ejemplo, la cantidad de, por ejemplo, mililitros que caben? ¿La cantidad de qué, perdón? De mililitros que caben. O pues la cantidad de gramos que caben en un frasco o algo así dentro, pues usando el programa o algo así. No, eso no, Blender no es para eso. Ok, ok. No, 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 no. Bueno, listo. Vamos a pasar ahora a crear el ancho del vaso. Fíjense que en estos momentos, Blender, perdón, la geometría no tiene un ancho. O sea, es como de papel. Y eso no lo queremos. ¿Listo? Entonces lo que va a pasar es a seleccionar las caras con la letra A, que han seleccionadas todas. Y vamos a hacer una extrusión, ¿listo? Pero esta extrusión la vamos a hacer según normales. ¿Listo? Entonces voy a coger aquí mi manipulador. Y con mucho cuidado voy a hacer una extrusión, fíjense, delgadita. Miren cómo me quedó delgadita. Que eso es lo normal de un vaso de vidrio, ¿no? Algo delgadito. Listo. Que no les vaya a quedar muy grueso. Perfecto. Ahora, si yo nuevamente subo los niveles, fíjense lo que sucede. Todavía tenemos esa geometría extraña. Con nivel, sí, pero extraño. Como les decía, vamos a crear unos cortes. El primer corte o las primeras divisiones los voy a crear en el fondo del vaso. Voy a seleccionar esta cara. Voy a ir a la opción de biselar. Lo voy a hacer con bordes. Bueno, vamos a ver si con caras cómo me va. Listo. Ahí ya me salió el manipulador. Lo voy a jalar. Y fíjense que ahí ya me salieron. Esos bordecitos que me van a sostener la geometría. Listo. Pueden ver eso también en el modo de rayos X. A ver cómo está funcionando. Listo. Muy bien. Hay algo que normalmente tienen los vasos y es el culito, que es un poquito más grueso, ¿cierto? Cuando son de cristal, vienen con un culo un poco más ancho de vidrio. Listo. Entonces voy a seleccionar esa cara. De aquí a la parte inferior. Y la voy a mover hacia abajo. Eso. También un poquito. Para tener ese ancho que normalmente tienen los vasos. Y ya que tengo esta cara seleccionada, nuevamente utilizo mi herramienta de biselar. Cojo mi manipulador. Y creo esos nuevos cortes. Que me van a sostener la geometría. Fíjense que en estos momentos que se aumenta ahora los niveles. Ya la geometría se sostiene mejor. Voy a salir del modo de... Del modo de rayos X. Fíjense lo que tenemos acá. Me voy a devolver acá. ¿Y qué voy a hacer? Voy a crear ahora unas caras aquí internas. Para ello voy a utilizar mi herramienta de insertar caras. Voy a seleccionar, perdón. Voy a seleccionar primero esta cara. Ahora sí insertar caras. Y voy a mandar un cortecito aquí hacia el centro. Puedo crear incluso otro. Perdón. Eso. Y eso me va a ayudar a sostener la geometría. Cuando yo digo sostener la geometría es sostener la forma. Fíjense que ya esto se sostiene. ¿Cierto? Cuando aplico la herramienta de suavizar se suaviza la geometría y no se deforma ni me queda una punta y toda rara. Ahora tendría que hacer lo mismo con la parte superior. Entonces, para ello voy a seleccionar los bordes de acá. Entonces voy a acercarme por acá. Voy a coger mi herramienta de selección. Ojo. Y con Alt oprimido. Y haciendo clic sobre los bordes, pues me selecciona todo el borde. ¿Listo? Puedo utilizar mi herramienta de biselar. Muy bien. Y hacer lo mismo en la parte interna. Alt. Clic. Y bisel. Listo. Vamos a ver cómo se ve. Muy bien. Fíjense que ya se ve muy bien. Podríamos estar arreglando también la parte interna, lo cual me parece importante. Así que voy a hacer un corte alrededor de esta geometría, tanto interno como externo. Acá. E incluso uno también por allá pegado en la base. Entonces, en este caso voy a tomar mi herramienta de cortar en bucle. Es cortar alrededor de toda la geometría y como les decía, va a ser uno acá pegado. Otro allá en el fondo. Aumento los niveles de división y fíjense que el vaso ya está perfecto. Perfecto. Se puede suavizar y la geometría se sostiene, no se deforma. Entonces, ¿qué aprendimos con este vasito? Que los cortes nos ayudan a sostener las geometrías con las que estamos trabajando. Ya puedo volver a mi modo objeto. Clic derecho, sombrear suave y ya tenemos un vasito lo más de agradable. Bien. Listo. Voy a moverlo. ¿A dónde debe estar? Bueno, va por acá y me doy cuenta de las proporciones, ¿no? Fíjense que ese vasito es un vasito súper chiquito con base a los cubiertos. Paso a la herramienta de escalar. Y estoy pendiente de las proporciones. Si para ustedes las proporciones, digamos, pueden llegar a ser un poco confusas, estoy seguro, seguro, segurísimo que ustedes tienen un vaso y unos cubiertos en la casa. Traigan unos vasos y unos cubiertos. Pónganlos al lado de su mesita de trabajo donde están trabajando en estos momentos. Y fíjense qué tan alto es un vaso con respecto a un cubierto o viceversa. Por ejemplo, en mi caso yo aún debo hacerlo crecer más. Y bueno. Y aquí prácticamente tengo el objeto que necesito. Bien. Entonces, sencillito, el vaso. Los otros elementos, en este caso son el plato pando y el plato hondo, son similares en cuanto a su realización. También me parece muy sencillo de hacer. Voy a crear en el modo objeto, pero agregar. Un cilindro. Ese cilindro lo vamos a llevar por acá. De una vez, paso a trabajar con él. Sé que voy a hacer un plato pando. Entonces, voy a escalar. Escalar. Ok. Ahora sí. Aquí planito por el momento. Hago una escala uniforme. Si necesito hacer una escala nuevamente, pues la hago. Más o menos por este lado. Fíjense que ya está. Tiene un alto que me puede servir para empezar a trabajar. Y de una vez paso a el modo de edición. En el modo de edición voy a insertar. Voy a trabajar con las mismas tres herramientas, diría yo. Que es biselar. Insertar caras. No creo que tenga que hacer extrusiones. Pero puede que se esté trabajando con ellas. Y la herramienta cortar bucle. Vamos a ver si las necesito todas. Entonces, primero. Me paro aquí en caras. Selecciono la carita con la que quiero trabajar. Ahora sí. Listo. En este caso voy a insertar caras definitivamente. Voy a insertar. Es una pequeña por acá. Voy a insertar. Voy a insertar otra con la cual voy a bajar el plato. Otra. No, mentira. Esta todavía no. Control Z. Hasta acá. Y desde acá voy a bajar. Fíjense que eso. ¿Se ven? Aquí, ¿qué pasa? Se me está cruzando con la cara de abajo. ¿No? O sea, con esta. Fíjense lo que estoy haciendo. Listo. Esto está mal, ¿no? Esto ahorita lo tenemos que corregir. Entonces, por el momento lo voy a dejar así. No, no los voy a confundir. Mejor entonces empiezo a arreglar también la parte de abajo de una vez. Insertar caras. Nuevamente trato de hacer algo similar a lo que hice arriba. Y voy a mover esta carita hacia abajo. Recuerden que es un plato pando, ¿no? No tiene que ser pues muy profundo esto. Yo diría que por acá, más o menos. Y ahora sí voy a coger esta carita. Y la muevo hacia abajo. Evitando esto, ¿no? Evitando que se me crucen las caras. Entonces, hasta cierto punto. Ustedes se dan cuenta en qué momento eso sucede. Yo diría que por acá. Fíjense entonces que ya casi tenemos el plato. Busquemos el modificador. Subdividir superficie. A ver qué tenemos. Definitivamente, si ya casi lo tenemos. Tenemos unas cosas aquí rarísimas. Que las podemos modificar. Ya sea creando unas caras. Insertar unas nuevas caras hacia el centro. O creando un bisel por acá. Yo lo voy a hacer. Con el bisel. Entonces me voy a pasar aquí a bordes. Ya tengo el borde seleccionado. Solamente debo ir a biselar. Y creo mi nuevo bisel. Listo. Eso mismo voy a hacer con este ángulo de acá. Alt. Clic. Les da toda la vuelta. Y voy a crear un biselito por acá. Aunque realmente no sé qué tan bueno sea. Pero bueno. Y en la parte inferior. Fíjense que también. Va a seleccionar caras. Esta carita de acá. Y en este caso voy a ir con insertar caras. A ver cómo se ve mi. Mi plato. Se ve mucho mejor. Fíjense. Este es un plato. Realmente me parece sencillo. Ya puedo pasar al modo objeto. Y aquí. Clic derecho. Sombrar suave. Bien. Tenemos un platico. Ese platico lo voy a llevar aquí. En la parte inferior. Fíjense lo mismo en las proporciones. Me parece que es cuestión de escalarlo un poquitico. Eso tal vez. Nuevamente lo movemos. Y. De este mismo plato. Podría sacar copia. Y sacar de una vez el plato hondo. Listo. Entonces vamos a hacer. Control C. Control V. Saco mi copiecita hacia arriba. La selecciono. Y paso al modo de edición. Bueno. Voy a subirlo. Perdón. Voy a volverme otra vez al modo objeto. Para subirlo un poquito más. Para que se vea bien lo que estoy haciendo. Y no confundirlos. Listo. Ahora sí. Me vuelvo a mi modo de edición. Puedo pasar a seleccionar por ejemplo caras. Entonces voy a bajar ya esta cara más. Voy a. Voy a trabajar mucho con el modo alambre. Voy a pasarme acá. Y en modo alambre con Shift Z. Para poder ver que es lo que estoy haciendo. Y desde una vista totalmente lateral. Puedo oprimir el número 1. En el teclado numérico. Voy a mover. Vértices. Bueno. En fin. Entonces. Herramienta de selección. Mover. Cierto. Por acá se ve que me faltó uno que no se cogió. A ver otra vez. Sigue sin coger. Venga a ver. No está cogiendo la parte de atrás por alguna razón. Listo. Entonces no nos preocupemos por eso. Blender tiene esa vaina. Que me parece verdad. Un poco molesta a veces. No sé por qué no coge la parte de atrás. Incluso estando en el modo de alambre. Entonces lo que voy a hacer es. Trabajar por caras. Voy a quitar. Bajar todo esto. Los niveles de división. Perdón. De suavizado. Voy a pasar a trabajar por caras. Voy a bajar esto. Voy a escalarlo. Lo voy a coger todo este borde. Y lo voy a bajar. Alt. Clic. Cierto. Alt. Clic. Ya tengo algo interesante acá. Voy a seguir bajando esta cara. Fíjense cómo uno va trabajando. Va moviendo. Se va dando cuenta que es lo que necesita. Que no. No. Y listo. Fíjense que aquí ya por lo menos la parte exterior ya se ve muy bien. Ahora sería. Ahora sería. Trabajar con la parte interior. Esto está rarísimo. Esto está rarísimo. Digo, está rarísimo porque no me deja ver. Bueno. No importa. No importa. Son cosas que yo estoy pensando acá. El número 3. Selecciono esta cara. Ahora. Aquí. A esto voy que no me deja ver. La parte interna. Esto debería suceder. Ahora sí. Entonces voy a bajar esto. Ahora sí puedo ver la parte interna. Ahorita no me he dejado. Baje. Esta es la cara interna del plato. Escalar. Muy bien. Los bordes. Listo. Cogí el borde que no era. Ahora sí. Este es el interno. Lo bajo. Lo escalo. Muy bien. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a quitar también. Aquí ya tenemos algo interesante. Y aquí ya tenemos el plato. El plato hondo. Puedo subir los niveles de división. Fíjese que ya se ve muy bien. Aquí definitivamente se ve rarísimo. Entonces voy a insertar caras nuevas acá. Selecciono la cara. Estén pendientes siempre de este tipo de cosas. Aquí se ve esto raro. Entonces insertar caras. Muy bien. Acá. Y otra un poquito interna. Fíjense cómo mejoró. Acá esto. Eso mismo voy a hacer acá. Voy a seleccionar esta cara. Y ya tengo un platico hondo mucho más agradable. Ya puedo volver a mi modo objeto. Está muy grande pronto. Bueno, eso depende de cómo ustedes quieran tener su platico. Yo por si procedo a escalar. Se me hace muy grande. Y vamos a colocarlo por acá. Y bueno, ya tenemos entonces los dos platos. Plato hondo, el plato pando, nuestros cubiertos y un vaso. Listo. Entonces fíjense que tenemos ya unos elementos bastante interesantes para seguir trabajando. Gracias. T pomposo. Y ya tenemos. Y ya tenemos.